Allá está pasando un problema, que allá en Bostelga fue un día con ese problema de esa droga agarraba el tipo acá los tres veces preso, con todo esto Entonces ahora voy a ver el problema de una noche ¿Dónde está pasando ese problema? En la entrada de la Silo ahí, en la Mastemango Grande que hay al lado ¿En la entrada de la Silo se está vendiendo droga entonces? No, en la Mastemango de ahí ¿En la Mastemango de ahí? Sí, porque yo vivo del lado de ahí Entonces, ¿en qué le está afectando eso usted? ¿Eh? ¿En qué le está afectando eso usted? Porque yo vivo cerca de él, no me hago, ¿no? Todos nos vamos hoy, que la mujer me va a operar y tengo que trabajar y yo también no podemos trabajar, eh No estamos pegando por la noche, igual a las 2 de Mastemango le fue a la macheta, la mujer ya está muy gritando ¿A la mujer eso ya le entraba macheta? No, a la de y que cada vez que viene el Fajago le pide un macheta ahí, ahí está rajada y ya está ¿Dónde es eso? Ahí en la entrada del asilo, en la de Mastemango Grande ¿Qué llamas a usted le hace a la autoridad? Odio que se vean eso porque no están bebiendo miedo, no están tranquilos con esa vaina ¿Cuál es el desorden que ellos hacen allá? El preso fue droga, por ejemplo en la vaina y ahora fue a meter a la mujer y la va a matar, porque la va a matar Mastemango Mastemango Mastemango